Las familias damnificadas, daños materiales a la infraestructura vial y de los sistemas hidráulicos se han considerado desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y el DAGRAN para generar acciones de apoyo a corto y mediano plazo. Por ejemplo, se establecieron prioridades para garantizar el servicio de acueducto municipal que logró restablecerse el día jueves gracias al trabajo de empresas públicas y el apoyo del Ejército Nacional. Las afectaciones fueron sobre todo, gracias a Dios, estructurales porque se tenía información de pronto de algunas personas desaparecidas. La buena noticia es que ya se ubicaron las personas que supuestamente se tenían desaparecidas. Por ahora el informe preliminar es la afectación de la vía Urrao-Caicedo con una afectación por derrumbe. Tenemos afectaciones en algunas viviendas por pérdida de cubierta, otras viviendas que el lodo y la tierra afectaron su estructura, pérdida de enseres. Tenemos también el tema de vías terciarias, una pérdida de banca en una de las vías terciarias del municipio. Tenemos una vía terciaria afectada también por el desbordamiento del río y tenemos el tema del sistema de riego de la vereda El Guapantal. Estamos mirando con el Dagram, recibimos el apoyo del Dagram, están aquí varios funcionarios del Dagram. Estamos trabajando también desde la administración municipal con todo el equipo, directores, secretarios, personal administrativo de la alcaldía, haciendo lo referente a la visita en las diferentes veredas para mirar qué otra información tenemos para concretar todas las afectaciones en nuestro municipio. Viviendas con pérdida total y seis más con daños a sus cubiertas. Alrededor de 200 hectáreas de cultivo afectadas al igual que peces y ganado. Daños en sistemas de riego que afectan a 185 familias de la vereda El Guapantal y El Chuscal. Son parte de los datos relevantes que se consolidan y que seguramente serán útiles para brindar las ayudas y canalizar los recursos que puedan ofrecerse desde el orden departamental y municipal. ¡Gracias por ver el video!